Con más de 170 nacimientos por día, la población costarricense ya supera los 4.600.000 habitantes. A la vez, el padrón electoral alcanzó en 2013 la suma de 3 millones de electores. Ubicado en las llanuras de la zona norte del país, en la Comunidad de México de las Delices de Opala, encontramos a Randal Bayardo Ugarte Miranda, quien es el elector número 3 millones inscrito en el Padrón Nacional Electoral. Estudiante del sexto año en el Colegio Técnico Agropecuario de Opala, cumplió la mayoría de edad el 3 de enero de 2013, por lo cual ingresó a la lista de ciudadanos con posibilidad de sufragar en febrero de 2014. El Tribunal Supremo de Elecciones, representado por Luis Guillermo Chinchilla Mora, director general interino del Registro Civil, rindió un reconocimiento a este joven estudiante en las instalaciones de la Oficina Regional de Opala. Buenas tardes, Randal. Para el Tribunal Supremo de Elecciones es un honor poder reconocer a usted, Randal, como el elector inscrito en el número 3 millones de caras nobles en Corán. Es importante, Randal, rescatar la importancia de este acto, ya que nos da la oportunidad de reafirmar el compromiso y responsabilidad que como ciudadanos adquirimos cuando creemos la mayoría de la vida, al brindarse la posibilidad, a través del sufrán, el derecho de construir una democracia cada día más fuerte y más duradera en el país. Que este simbolismo, Randal, lo alienta a usted como ciudadano a ser ejemplo, no solamente para su generación, sino también para las que les anteceden y las que les perceden y vienen atrás. A ejercer su deber de ciudadano y lo haga sentirse orgulloso del proceso democrático que se instaura en este país, que valga la pena decirle que es un ejemplo para muchas naciones. Es un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias.